La segunda decisión sobre la propuesta del Consejo Científico, la duración de aislamiento será llevada a siete días, es decir, la duración durante la que hay un verdadero riesgo de contagio. Si miran la gestión de los contactos que se propone en España, no es necesario hacer 14 días de cuarentena siempre y cuando se cumplan unas condiciones previas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.